Saludos amigos y familia, hoy empezamos con nuestra novena colecta en beneficio del asilo de pobres desamparados ubicados en el poblado de la Romorosa, México. Este año estaremos incorporando una ruta off-road a la Laguna Hanson después de la entrega de los donativos. Nuestro objetivo es promover el asilo que más gente conozca de este centro, recaudar fondos para los abuelitos y convivir con nuestra comunidad off-road. El año pasado recaudamos más de 6 mil dólares, los cuales en su totalidad fueron entregados a nuestros abuelitos. Este año queremos romper la meta. Nuestro evento tomará lugar el 4 de diciembre. Punto de reunión será a las 6 de la mañana en la ciudad de Chulavista o a las 10 de la mañana en frente de la estación de bomberos del poblado de la Romorosa. Pararemos en el asilo a entregar todos los donativos. De ahí tomaremos camino a la ruta de Laguna Hanson a mediodía. Durante nuestra visita a la Laguna Hanson tendremos una rifa de accesorios off-road. Todos los fondos recaudados serán donados al asilo del hermano Pablo. Si te gusta la aventura, disfrutar de la naturaleza y ayudar a los desamparados, esta experiencia es para ti. Los espero pronto.